Aplausos 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 Jesse, viene mi papá, avísenme porque no me dejan fumar a mí, ¿eh? Aplausos 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 Y no quiero a nadie. Y no voy más al colegio. Chao, basta. Estoy harto de que todos mis compañeros se rían de mí por culpa de mis viejos. ¿Tengo razón o no? Ay, ¿ustedes qué van a decir? Si ustedes no conocen mi problema, no saben por qué me siento tan solo, tan marginado, tan distinto. ¿Quieren que se los diga? Y digan sí. ¿Están ahí sentados? Digan sí. Sí. Ah, bueno. No, lo que pasa es que mi papá, o sea, mi papá y mi mamá... Se lo imaginan, ¿no? Sí. Mi papá y mi mamá viven juntos. ¿Qué jojo? ¿Saben lo jodido que es eso? Soy el único con ese problema en el colegio. No, mentira. Antes había otro chico que estaba en la misma situación que yo, pero lo echaron porque se portaba mal. ¿Cómo no iba a tener problemas de conducta si tiene que sufrir todos los días viendo como sus padres viven juntos? A mí me arruinaron la vida. Yo no creo que pueda recuperarme, ¿viste? Aunque se separaran ya y me quisieran salvar ya es tarde. Ya me arruinaron para siempre. Y si no, miren, va el huevón de Martín. Si es un huevón, es un huevón, pero le va fenómeno. No, todo gracias a que los papás se separaron a tiempo. Ahora, la mamá de Martín tiene novio. Y cada vez que el novio de la mamá de Martín la va a visitar a la casa, Martín, que es un huevón, pero de huevón no tiene un pelito, hace que le agarre un ataque de asma, ¿viste? Lo llenan de regalos. Yo llego a tener un ataque de asma, digo que tengo un ataque de asma, lo único que gano es que no me dejen sin helado. No, es que mis papás, o sea, mis papás no sienten culpa por estar viviendo juntos. Ellos creen que están haciendo las cosas bien. Bien la hicieron los papás de Cecilia, que se separaron cuando Ceci tenía un mes y medio. Ahora, Cecilia tiene cinco casas. La del papá, la de la mamá, la de la novia del papá, la del novio de la mamá, la del club. Los fines de semana Cecilia la pasa a buscar todo el mundo. El papá, la mamá, los novios, los tíos, la llevan a todos lados a los jueguitos, al cine, al teatro, al parque de diversiones, le compran regalitos. Mi papá no, mi papá los fines de semana está cansado, tiene sueños, tiene que dormir la siesta, se pelea con mi mamá, discuten, se aburren, se bostezan, se putean, miran televisión, hacen zapping, comen pizza. Los padres separados, no, los padres separados están más alegres, más flacos, más bronceados, están a la pesca, tienen que sobrevivir, viste, no sé, se improvisa más, es más divertido todo. Nunca sabe dónde vas a dormir, si vas a comer o no, si vas a estar 15 días con el calzoncillo cagado, viste. No, yo te digo, yo te digo, yo... No, yo pensé, yo pensé de todo para que se separaran, hasta pensé en envenenarle la comida a mi papá. No, bueno, después me arrepentí, ¿y por qué va a ser? Porque mi papá gana más plata que mi mamá, con la mi mamá, solo a nosotros no nos alcanza. Yo ya hice los cálculos. No, pero además yo no quiero violencia, yo solo quiero que se separen, como dos personas que se quieren. Y sí, no hay que esperar llevarse mal para separarse, tenés que separarte cuando llevas bien. Tomá, llévatelo vos, no, llévatelo vos, no, llévatelo vos. Si se separasen, yo podría ser como Lucas. Lucas es un amiguito mío, que por supuesto, los papás están separados, ¿no? Y Lucas a la noche grita y llora y hace lío y todo para que la mamá se lo lleve a la cama con ella, ¿no? Y Lucas, bueno, no sé, la toca la mamá, no sé. Sí, encima la mamá se preocupa porque cree que Lucas la toca porque por la separación está mal y que se da vuelta y que la toca sin querer. No, no, no. No, Lucas la toca a propósito a la madre. El otro día Lucas entró al dormitorio y vio que la mamá estaba durmiendo con el trasero al aire. Y agarró la máquina de fotos de arriba a la cómoda, a la Polaroid. ¡Chac! Le sacó una foto en pilucha a la madre. Bueno, no sé si es cierto porque yo no la vi. No la vi porque Lucas cobra por mostrarla en el recreo. Sí, sí, yo sé una cosa. Yo sé que muchos de ustedes tienen hijos, ¿no? ¿No tienen hijos? ¡No! ¡Ah! ¿Y los quieren mucho a sus hijos? ¡Sí! ¿Pero los quieren más que a ustedes mismos? ¡Sí! Bueno, si realmente los quieren, sepárense. Sí, cuanto antes. Ahora mismo, cuando termino el programa, discuten por cualquier cosa y se separan. Todavía están a tiempo de salvar a sus hijos. ¡Lucio! ¿Qué, papi? Tu madre y yo tenemos algo importante que decirte. ¿Se van a separar? No, tontito. Quédate tranquilo, no te asustes. No es eso. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Vas a tener un hermanito. Un hermanito. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Un hermanito, un hermanito, un hermanito. Por lo menos voy a tener con quién desquitarme. Tu vida y tu elemento, tu fatiga, tu descanso y calma. ¡No, tontito! Un hermanito, un hermanito. ¡No, tontito! ¡No, tontito! ¡Ay!